Carlos Tapia es vocero de Gana Perú, calificó a Antauru Mala como extremista debido a que él tiene un discurso violentista. De Ollantumala y del Partido Nacionalista después de Gana Perú no tiene que ver absolutamente nada con alguna convergencia política con Antauru Mala, al contrario, están en las antípodas, ¿no es cierto? O sea, Antauru Mala tiene un discurso más violentista, de toma de comisarías, de cercanía con los senderistas que están en petición. Últimamente amigo de Adubiri también. Claro, nosotros tenemos un proyecto más bien democrático, producir un cambio, pero en democracia, respetando el Estado de Derecho, aplicando las normas que el Estado de Derecho obliga para poder hacer acción política dentro de la democracia. Y buscar un cambio al interior de la democracia, ¿no es cierto? El asesor Carlos Tapia manifestó que Ollantumala tiene la suficiente firmeza para enfrentar a la oposición con responsabilidad. Y es un líder que el Perú requiere para poder cambiar el país en democracia, construir una nueva esperanza para el país. Y eso, lógicamente, que altera, ¿cómo se llama?, el comportamiento de las fuerzas sociales, los intereses económicos. Pero si no se hace eso, el crecimiento que ha tenido el Perú llega a un límite que no va a poder ser mantenido en el tiempo. O sea, Ollanta lo que quiere es que ese crecimiento se mantenga, pero incluyendo a la población menos beneficiada. Y eso es absolutamente legítimo, absolutamente aceptable por todos los teóricos de la economía, de la sociología y de la política en el mundo contemporáneo. Entonces, no va a arriesgar todo eso, Ollanta, por una mala acción de un hermano tal, de un primo tal, ¿no? Sería contradecir todo su discurso. Y yo creo que Ollanta es una persona honesta, ¿no? Que va a ser consecuente con lo que ha planteado en su discurso. Además, Tapia calificó al gobierno de Alan García con un 11.5 de nota debido a que dejó la economía en piloto automático. 11.5. ¿Con las justas? Claro, ¿por qué? Porque en términos de economía lo que ha hecho es dejar funcionando el piloto automático, ¿no es cierto? Que de las exportaciones que han crecido tanto, el 58% del valor de las exportaciones se refiere a los precios y sus aumentos a nivel internacional, ¿no? Y teniendo mayores ingresos, en realidad no ha podido resolver el problema clave del desarrollo del país, que es la desigualdad. No la ha podido resolver. No ha invertido para generar mercados internos, para calificar la educación en el Perú. La educación en el Perú es una educación increíblemente manda, comparándola con lo que se invierte en Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador. Con respecto a los medios de comunicación, en el gobierno de Humala, Carlos Tapia consideró que los periodistas no deben seguir los intereses del dueño del medio. El problema es que hay una diferencia entre el propietario de los medios y la línea editorial, que es legítimo. Yo voy a votar porque hay con Fujimori. Este canal tal cree que debe votarse por allá en tu mano. Está perfecto. Pero los periodistas tienen una responsabilidad con su profesión y con el público. Tiene que informar objetivamente el periodista, ¿no es cierto? En cambio, si acá un periodista no informa objetivamente, no es que es considerado mal periodista, sino debe ser considerado muy buen periodista porque es franelero del propietario del medio. Ese es un tema que tiene que ser discutido desde la propia ética.